Hola, soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a concluir este tema de iniciación e introducción al GRAFET con un ejemplo. Y para ello vamos a comparar en este ejemplo las ventajas o capacidades que tenemos de definir el comportamiento de un sistema secuencial mediante GRAFET frente al diagrama de estados o grafo de estados que vimos al principio. Recordemos que un grafo de estados podría tener este aspecto, mientras que un GRAFET tiene esto. En ambos casos estamos reflejando la misma secuencia de actividades. Si revisamos las etapas que tenemos aquí y las transiciones con sus receptividades, veremos que corresponden a la misma funcionamiento de un automatismo que tuviese este grafo de estados. Entonces, en principio podríamos pensar que el grafo de estados y GRAFET nos dan la misma herramienta. Tenemos una herramienta equivalente a la hora de modelar el comportamiento de un sistema. Sin embargo, vamos a ver cómo esto no es así. Vamos a retomar el ejemplo que usamos al principio de todo el capítulo este 4 de la vagoneta que tiene que hacer el viaje de 10 vueltas. Cuando pulsamos P, si la vagoneta está a la izquierda, arrancamos un movimiento hacia la derecha hasta que llegamos a D. Y cuando llegamos a D, la vagoneta debe automáticamente iniciar un camino de retorno. Para moverse a la derecha tenemos que activar la señal V1D y ponemos hacia la izquierda la señal V1I. El diagrama del grafo de estados que en su momento desarrollamos para esto era este. Estamos en reposo. Si estando a la izquierda me dan P, ponemos en marcha un movimiento hacia la derecha. Y cuando llegamos a D, ponemos en marcha un movimiento hacia la izquierda. Y cuando finalmente llegamos de nuevo a la izquierda, nos quedamos de nuevo en reposo a la espera de volver a que nos indiquen que debemos de arrancar con la señal de P. El grafo correspondiente a esto sería el de la figura. Etapa inicial. Esta es la que se pone en marcha cuando el grafo arranca. Se queda aquí sin hacer nada. Luego estaremos en esa situación de reposo. Cuando me dan el pulsador P y se da la condición de que el carro está a la izquierda, esta receptividad es cierta. Y al estar validada por esta etapa 10 activa, se franquearía. Desactuaríamos 10 y pasiremos a 11 en donde ponemos en marcha el carro hacia la derecha. Y mantenemos esta situación hasta que llegamos al sensor de la derecha, en cuyo momento dejamos de estar con la etapa 11 activa. Pasamos a la 12, activamos el motor hacia la izquierda. Hasta que llegamos a la izquierda, dejamos de tener la etapa 12 activa y activamos la etapa 10 quedando en el reposo. Perfecto. Este grafo de estados y esta grafet son equivalentes y los dos tienen una complejidad similar. Vamos a ver qué pasa ahora si le ponemos no un carro sino dos, como hicimos en su momento. Ahora tenemos dos carros. Recuerdo que el funcionamiento era cuando se aprieta P y ambos carros están a la izquierda. Los dos comienzan un viaje hacia la derecha. El primero que llega debe de esperar a que llegue el siguiente para que cuando estén los dos a la derecha inicie juntos el retorno hacia la izquierda. Cuando los dos hayan llegado a la izquierda, estaremos en condiciones de volver a arrancar el proceso pulsando de nuevo P. El grafo de estados que nos salía en aquel caso era este. Si revisamos el primer vídeo de este capítulo, tendríamos este grafo de estados. Vamos a ver qué pasaría con el grafet. El grafet sería este. Vamos a ver qué tenemos aquí. Etapa inicial, cero, estamos en reposo. Si, estando a la izquierda el carro 1 y el carro 2, me dan el pulsador P, esto es una bifurcación en I, luego hacemos esto y esto, hacemos ambas ramas. Por esta rama estaríamos moviendo el carro de arriba, el carro 1, hasta que llega a la derecha y cuando llega a la derecha se queda aquí parado. Estamos en una etapa de espera que no tiene ninguna acción, se queda únicamente parado. Por su lado, el carro de abajo, el carro 2, se pondría en marcha hacia la derecha y cuando llega a la derecha lo mismo, se quedaría aquí parado. Y cuando los dos han llegado, cuando los dos han superado bien la transición 11, bien la transición 21, es decir, cuando uno estaba al espera y llega al otro o cuando este estaba al espera y llega a este, es cuando podemos atravesar, franquear esta transición, que como vemos es la transición con una resistividad e identidad. Con lo cual, cuando estas dos etapas 11 y 21 estén activas, inmediatamente se franqueará. Y pasaremos a la fase de mi grafet que mueve los carros hacia la izquierda y es equivalente. Arrancamos ambos carros hacia la izquierda, el que primero llega, bien el I1 o bien el I2, el que primero llega, se queda esperando a que llegue el siguiente. Y cuando han llegado ambos, esta efectividad e identidad se franquea inmediatamente y retornamos al reposo. Por tanto, este es el grafo de estados y esto es el grafet. Tal vez ya sea algo más sencillo de desarrollar el grafet, pero digamos que aún vienen a ser más o menos equivalentes. ¿Qué pasa si pasamos a tres carros? Vimos funcionamiento, pero ahora los tres tienen que arrancar juntos y esperarse los tres al llegar a la derecha para empezar a retornar hacia la izquierda. Este es nuestro grafo. Ya vemos que se nos cruzaban las líneas y es más, no nos atrevimos a pasar a cuatro carros porque ya veíamos que la cosa se iba a complicar excesivamente. ¿Qué pasaría con el grafet? Pues veamos que lo que hemos hecho ha sido añadir una, por decirlo así, una columna más. Es decir, en esta bifurcación en I tenemos que carro 1, carro 2 y carro 3. Los tres esperan y cuando los tres han llegado, automáticamente, en respectividad e identidad, pasamos a los movimientos hacia la izquierda de los carros 1, 2 y 3. Lo mismo, los tres esperan cuando ha llegado a la izquierda y a partir de ese momento volvemos a estar a condición de reposo para poder arrancar. Y si tuviésemos n carros, no sería factible, no sería sensato, no sería realmente realizable el representado mediante un grafo de estados, pero sí mediante un grafet. Tendríamos que ir añadiendo, vamos a decir, columnas por cada uno de los carros que tenemos. De hecho, como veremos más adelante en el siguiente capítulo, este grafet, que tiene como muchas alternativas, podemos dividirlo en varios grafets independientes cada uno, un grafet para cada carro, que están sincronizados mediante un grafet global, un grafet que aglutina a todos. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que con grafet tenemos una especie de expansión lineal de la complejidad del problema, mientras que con el grafo de estados se nos complicaba, se nos cruzaban las líneas y era complicado hacer. Vemos claramente ventajas cuando hay paralelismo, cuando hay tareas que se desarrollan de manera síncrona en algún momento, por ejemplo, aquí se está sincronizando, del grafet frente a otras herramientas como el grafo de estados. Bueno, pues con esto acabamos este capítulo 4, introductivo del grafet, y tiene bastante más potencia que vamos a ver en el siguiente capítulo, del grafet, vamos a llamarle avanzado. ¡Gracias! ¡Gracias!